Según nuestra constitución, los hijos mayores están obligados a asistir a sus padres en caso de necesidad. Sin embargo, la senadora Noelia Cabrera se ofende con nuestra colega Rocío Pereira de Acosta cuando le consulta acerca de este subsidio que está cobrando su madre como persona en situación de pobreza. Ella cobra unos 32 millones de guaraníes y el hermano está comisionado a Itaipú. Sin embargo, la madre estaba recibiendo hasta octubre, según la planilla que teníamos del ministerio en cuestión, estaba recibiendo el subsidio para adultos mayores, Elvio. Sí, el subsidio de 600 mil guaraníes. La señora Vicenta Eusebia Peters-Mink, que aparece en el portal del Ministerio de Economía como una beneficiaria del programa para adultos mayores en situación de pobreza. Desde que comenzó a saltar la información, la legisladora Noelia Cabrera no se hacía encontrar, no quería responder a las preguntas de la prensa. Hoy finalmente se quedó un rato bastante incómoda la defensiva a responder las preguntas de nuestra compañera y allí ella ratificó que su mamá es de condición pobre y que tiene derecho a recibir dicho subsidio. Y incluso se animó a direccionar el trabajo de la prensa diciendo que se debería darle prioridad a la investigación o persecución, dice ella, a los verdaderos ladrones y apuntó hacia el expresidente del IPS. Pero vamos a escuchar la manera en la que enfrentaba esta conferencia visiblemente incómoda. ¿Por qué la persecución por una mujer pobre, en condición pobre, porque yo no nací en cuna de oro, y no te preocupas, por ejemplo, por perseguirle a aquel que sí robó y está en documentos y con informe de contraloría, a los Bataglia, por ejemplo? Yo te pregunto a vos personalmente eso. ¿Por qué le perseguís a una pobre mujer que con derecho tiene? Porque la ley no dice extrema pobreza. Y mi mamá sí está en condiciones de pobreza. Entonces yo te invito, yo te invito que si realmente vos querés publicar algo de los verdaderos ladrones del Estado, por citarte nomás, porque yo estoy en la bicameral de los informes que hizo la Contraloría, ¿por qué no le persiguen a los Bataglia? Un billón y medio le robaron al IPS. ¿Considera que su madre debe seguir la lista, senora? Ya. Mi madre es una mujer como cualquier otra paraguaya, que tiene derechos, porque la ley le da los derechos. Ahora bien, están mal informando mi mamá hace cuatro años, cuando yo no era senadora, hizo la gestión. Sí. ¿Y sigue en la lista de ella, senadora? ¿Y ustedes son los que tienen la verdad? ¿Pueden averiguar si está o no en la lista? ¿Pueden averiguar? ¿Ustedes son los dueños de la verdad?